Hoy tengo que denunciar a Saúl, ¿por qué? Porque él juega doble, tiene dos personajes invisibles, eso no puede ser, ¿vale? A ver, yo tengo humo, ¿vale? Tengo aquí en el hombre derecho, no, en el hombre izquierdo tengo humo Y Manu tiene dos copias, madre mía, es útil, madre mía Se transforma en cuatro copias y luego se pone en el invisible, eso es injusto, no puede ser, ¿por qué? Porque lleva la ventaja, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué me tengo que elegir? Bueno, yo también lo tengo, pero bueno, a ver, a ver qué sé, sí, los dos Hola, mira, 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 que sé, sí, hoy, hoy, ¿has visto? Y apareció la pistola, madre mía, si es que soy el mejor, wey, has visto y desaparecido Y si es que, madre mía, a ver, mía, mía, ay, que sé, sí Ah, vale, 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 venga, a ver, ¿estás preparado? Sí, 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 venga, va, a ver, una, va, refrescando Me pico la cabeza A ver ¡Pica la cabeza! Hola, buenas a todo el mundo, hoy, coi, oi, 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 espera, espera Hola, buenas a todo el mundo, hoy estamos con la alegrita, Bangalore ¿Por qué? ¿Por qué? Toca esta, pues sí, hoy vamos a mirar las habilidades Bangalore tiene la pasión de paso ligero Dice, si recibes disparos mientras corres, te moverán más rápido durante un breve periodo de tiempo Bueno, madre mía, parece electricidad estática, así, cómo se mueve Es verdad, tú has visto, ¿no?, cómo voy súper disparado Pues bueno Es súper impresionante Y luego con la Q, la táctica es lanza humo Lanza una granada de humos de alta velocidad Que explota creando una pantalla de humo al impactar Lo bueno de eso es que cuando tú tuvieras una granada a alguien en la cabeza o en el cuerpo Le haces pupa también Creo que le haces 10 de daños Y luego... 10, ¿no?, sí, me has visto 10 Imagínate que solo le quedan 10 puntos Pues va, lo matas Y te quedas como el puto pro de las partidas Ok, y luego tenemos la cena definitiva De tumbar del trueno Solicita un ataque de artillería que avanza progresivamente por el campo de batallas Mola un montón, ¿por qué? Porque cuando él tira, ella, la alegrata esta, tira unos visiles Van en el suelo y se quedan un rato allí Y la gente, pues, dice ¡Ah, corre, corre! Que está aquí la Bangalore Y explota a todo el mundo Eso es verdad, ¿no? Sí Y ya está Y ya está Así que, Mago, vamos a topes Vamos a topes Dale a preparar Bangalore Es la bestia de las bestias en batallas Cuando alguien quiere dispararle Se activa su pasiva Que hace que su movimiento aumente una barbaridad Pero no te confíes porque solo dura 3 segundos Su pasiva es perfecta para el escape Su mejor táctica es el asaubos Ahí es donde nuestra leyenda empieza su estrategia Gracias a esa habilidad Puedes tirar el humo encima del enemigo y atacarlos O tirártela tú mismo para que no te vean Eso ya te lo dejo a tu situación de la partida Jeje El asaubos tiene dos cargas listas para ser usadas al momento Y para volver a tirar una tercera Tendrás que esperar 32 segundos En cuanto a su definitiva Retumbar el truenos Solicitando un ataque de artillero Que siembra de visiles del campo de batalla Y irán explotando desde la primera hasta la última No puede decir que he matado con ella Pero si puede decir que los enemigos huyen despavorecidos de esa zona Y ahí es cuando tu equipo puede destrozarlos Esta leyenda puede llegar a estresar a tu grupo Ya que es bastante independiente por su supervivencia Ten cuidado Porque luego te puede llegar a pasar esto Ok, no pasa nada Voy a tirar la zeta Ahí Me ha rematado, tío Corre, ven Vení, vení ¿Dónde estoy yo? Voy, nina ¿Están todos muertos? No Mira, pues yo curo igualmente, ¿vale? Ya, cabrón Te vas para donde estás Ay, qué cosas Madre mía Es que eres cabrón, ¿eh? Parece que lo haces queriendo Ay No, parece no Es que sé que lo haces queriendo No, no, yo no Mira, pues si son liras Mi opinión La verdad que no sé qué me pasa con Pagalores Pero tengo la sensación que es una de las más rápidas En cuanto a movimientos sin contar su pasiva, ¿eh? Vamos, eso es lo que yo creo Así que si quieres mucha acción Si te gusta meterte dentro del salseo Escaparte o persigue a los enemigos Esta es tu leyenda Es perfecta para usuarios principiantes Medios y altos Eh Pero eso es mi opinión Así que si te ha gustado el vídeo Te animo a que comentes Y le des un mini like Y si no estás suscrito ¡Hazlo ahora! Así no te perderás mis vídeos nunca de los jamáses Y hasta aquí la guía de hoy de Bangalores Espero que te haya gustado Y hasta la próxima Muerto Uy, qué susto eso Ahora, pues nada Mira, a ver A ver, con la niña A ver, con la niña A ver, con la niña